La pregunta más común en el Google es esta, la pregunta que tiene más preguntas a través del tiempo es ¿Qué sucederá antes del fin del mundo? Esa es la pregunta número uno en las redes, en la plataforma, en la internet. Y la gente quiere preguntar y pregunta eso. ¿Qué le preguntarías a Cristo si lo tuvieras a tu lado? Pues la misma pregunta, pastor, ¿qué sucederá antes del fin del mundo? Y eso le preguntaron a Cristo. Maestro, dinos, ¿qué va a suceder antes de que venga tu venida y se acabe el fin de este siglo? Y Jesús empieza a decir en el versículo 5, dice, vamos a desarrollarlo rápido esta parte, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea que va a aparecer falsos cristos, hermano, y ha aparecido falsos cristos a través de los años. Hay cristos, hermano, de todos los colores, dicen que son el Cristo y que hacen milagros y tantas cosas. Versículo 6, dice, van a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, se levantará, ¿quién? Nación contra nación. Hoy estamos en plena guerra, ¿no? Ucrania y Rusia están en conflicto. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, ¿y qué habrá? Pestes, enfermedades, va a haber hambre y hay hambre. Mire, hoy en día el hombre que gana más dinero en el mundo no es un futbolista. El futbolista gana millones. Pero más que Cristiano Ronaldo o Messi, el hombre que gana más dinero en el mundo es un actor de cine. Los actores de cine ganan más que los futbolistas. Y ese es un calvito, hermano, que hizo rápidos y furiosos. Un calvito, ¿cómo se llama? Ahí está tu padrino. Bien dice el hermano, ese calvito, hermano, gana más. Mira, y hay tantos millonarios como Bill Gates y todo, y el hambre sigue habiendo en la tierra. Pastor, pero dan dinero para el África y todo. Sí, pero el hambre sigue habiendo. Y la Biblia dice que va a haber hambre. Va a haber terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos han sentido el temblor de ayer, hermano? ¿Pronto? ¿Pronto algo puede suceder? Alguien dice, pastor, no me hagas dar miedo. Mire, yo no quiero que tú tengas miedo. Porque a Dios no se le sirve por temor. A Dios se le sirve por amor. Alguien dice, pero pastor, yo veo la televisión y de verdad, todo es malas noticias. Y miras al televisor y dices, estamos perdidos. Y vuelves otra vez en tu afán, abres la Biblia y lees la Biblia y dices, estamos salvados, hermanos. No hay de qué comer, hermanos. Amén. Estamos salvados. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Vamos a ser aborrecidos por todas las personas por causa del nombre de Dios. Va a llegar un día, hermano, donde entrarán hombres armados a la iglesia. Quemarán nuestras sillas, quemarán, hermano, el altar, lo que quieran. Nos pondrán una pistola en la cabeza. Pueden cambiar, pueden quemar lo que quieran, hermano, pero nada va a cambiar lo que siento yo aquí en mi corazón. Van a ponernos una pistola en la cabeza. Si ese día tu pastor, y ahí está bueno, está bueno, hermano, que nos respeten, nos consideren. Pastor, siéntate en la mejor silla. Pastor, come este mejor plato, la mejor presa. Está bueno, hermano. Pero va a llegar un día donde los pastores también vamos a tener que poner primero la cabeza. Y entrará, ¿quién es el pastor? Si tu pastor está escondido, no está. Se ha ido. Tu pastor primero va a salir, hermano. Ah, tú eres. ¿No te hemos dicho que ya no hagas culto y le van a poner una pistola en la cabeza? Yo te pregunto. ¿Tú soportarías si alguien entra aquí y diga, todos los que, los hermanos, los aleluyas, que les tengo cólera, pasen a la izquierda. Y los que niegan a Dios, pásense a la derecha. ¿A dónde te pasas? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo o no? Gracias, pastor. Mira, ¿qué vas a poder soportar si cuando sales de casa y vamos a la iglesia con tus pies de plomo? ¡Oh, qué mire a la iglesia! Y sales con tu Biblia, una gotita te cae. ¡Oh, va a llover! Ya no voy a la iglesia, ya, ya no. ¿Qué vas a aguantar cuando te pongan una pistola si no aguantas un poco de lluvia, hermano? Te duele tu espalda un poquito y así te vas a la iglesia, pero a la mitad te sigue doliendo, no aguantas y te regresas otra vez. ¿Qué vas a poder aguantar que cuando te pateen, te pisen, hermano, la cabeza? Porque la Biblia dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y os matarán y seréis aborrecidos. Dice que van a matar a las personas. Pastor, ¿y si ese día que vengan esos hombres a matar a los cristianos y no está el pastor, ¿quién tiene que salir al frente? El diácono. ¿Hay algún diácono aquí? Sí, sí, una diácono. Ya, si no está el pastor, usted sale, mamá. Y si no está la diácono, los sugieres, los que se paran en la puerta, y si no quiere, lo avientas. ¡Corre, varón! De un paso al frente, a ver, acá el valiente, y lo empujas al ujero. Ya, pasa acá al frente. Ah, con que tú eres el valiente. Y le pongo una pistola en la cabeza. ¿Quién quiere morir con él? Nadie, hermano. Listo, por ser valiente te salvaste. Maten a los demás. Van a matar a los demás. Pastor, me hice una pregunta, un alumno me dijo, Pastor, ¿y qué pasa si yo niego a Dios y luego me arrepiento? ¿Dios no es tonto? Si tú niegas a Dios un día, el diablo se te va a meter como a Judas y vas a ser lo que más has detestado. ¡Gracias! ¡Gracias!